Y abrió sus alas y voló Muy lejos, donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentró Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde se supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Haber nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límite 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 Gracias.